¡Hola! Soy Remy y él es mi hermano Emil. Hoy nos manifestamos en nombre de las ratas oprimidas del mundo. Ratas que no tienen acceso a los medios que nuestra película nos brinda. Sí, es necesario. Tenemos que defendernos. Dijiste que cantaríamos. No sé, contar chistes. Tú nunca dijiste nada acerca de eso. Esto es importante. Los humanos deben entender. Ellos tienen que... Alimentarnos. Eso tienen que hacer. Dejen su basura afuera y no los molestamos. Quítenle la tapa al fútbol de la... Bueno, bueno, continuemos. Este es un hombre. Hola. El perro, mejor amigo del hombre, admira al hombre. El gato se cree mejor que el hombre. Las ratas nos consideramos iguales a los hombres, pero los humanos no nos ven del mismo modo. ¡Estamos en guerra! ¡Una guerra interminable! Pero no siempre ha sido así. La ratus ratus, la rata negra, fue la primera en llegar a Occidente con los soldados que regresaban de las cruzadas. En Europa, al encontrar mucha suciedad, grano, suciedad... No olvides la suciedad. Y más suciedad para comer, la rata negra prosperó rápidamente. ¡Ey, alto, alto! ¡No está bien! ¡Así no es como lo ensayamos! ¿Qué es lo que pasa? No pasamos de ratas y oscuridad a ratas y calaveras. Bueno, mi libreto dice ratas y calaveras. Y olvidaron la pulga. Las ratas no causaron la peste. La pulga causó la peste. La pulga es el punto central. Que entre la pulga. ¡No! ¡Esa no! ¡Avención! Ahí está. ¡Ay, qué asqueroso! Cenopsila queopis, la pulga de las ratas. Verán, esa pequeña le pasó la peste a este amigo. Una rata. Matando a la rata. Cuando la pulga percibe a una rata fría y muerta, prefiere buscar una cálida y viva. Pero si un humano pasa por casualidad... Pues... De 1347 a 1352, la peste, o la muerte negra, mató a un tercio de la población de Europa del siglo XIV. Y tantas, o tal vez hasta más, ratas. ¿Y qué detuvo la peste? No se sabe a ciencia cierta. Tal vez el jabón, drenajes cerrados, un cambio de temperatura... Y otros creen que fue él, ratus noruegicus, la rata marrón. Mejor conocida como la rata noruega. Aló, anda. Somos nosotros, ¿verdad? ¡Exacto! La rata noruega provino de China. De acuerdo a la mitología, ella obsequió el arroz a los hombres. Oye, oye. ¿La rata noruega viene de China? Sí, incluso ocupa el puesto de honor como el primer año del zodíaco chino. Un símbolo de buena suerte, riqueza, inteligencia, encanto, carisma, ambición, adaptabilidad, versatilidad... ¿Quieren que siga? No tiene sentido. Venimos de China, pero nos dicen ratas noruegas. A eso voy. Sí. El naturalista británico John Birkenauer nos nombró ratas noruegas creyendo que llegamos a Inglaterra en un barco noruego. Lo gracioso es que no había ratas marrón en Noruega en ese tiempo. Probablemente vinimos de Dinamarca. Pero el nombre se quedó. Espera, ¿ahora somos de Dinamarca? Ya, olvídalo. Expulsada de Europa por su prima más robusta, la rata negra se unió a exploradores y colonizadores en busca de oportunidades y más espacio por todo el planeta. Las primeras ratas noruegas llegaron a América hasta 1775, para el disgusto de las ratas negras residentes. ¡Gracias!